hola artistas hola artistas bienvenidos a la academia de cachito rebol aquí tenemos a sam y vamos a hacer el injerto ya veis que me he marcado unos pelitos no sé si lo veis muy muy flojito lo veis y esas líneas son las que voy a seguir porque vamos a hacer un poquito de pelo bueno a llevar pelo pero no tanto bueno y vamos a hacer el injerto voy a coger la banda la negra y la rosa estas van a ser las tres agujas que voy a usar estas son las tres agujas que voy a usar para que veáis cómo se trabaja con ellas y vamos a poner un poquito en práctica lo del otro día os dije que esta era como un poco universal y vamos a ir haciendo con esta vale mi mechón de pelo lo voy a cortar en las partes que yo crea conveniente que en este caso van a ser tres y siempre los voy a colocar los mechones mirando hacia arriba la zona que toca más a la raíz o sea aquí hemos cortado un trozo esta zona toca a la punta y ésta tocaría a la raíz entonces este mechón lo voy a partir en dos y lo voy a poner pues como he dicho mirando para arriba y vamos a quedarnos con este qué voy a hacer ahora pues me coloco el mechón aquí con un trocito de papel que esto yo no lo hago siempre vale pero si aconsejo hacerlo porque bueno te da una sujeción al cabello sin estar pisándolo con los dedos que a veces nos ponemos muy nerviosas o tensas y apretamos el mechón y cuando vamos a pinchar no entra el pelo o se parte esto es porque estamos apretando mucho el mechón entonces esto nos va a ayudar a que no hagamos eso me dobla el papelito lo pongo aquí que salga nada una puntita y lo vamos a enrollar también se puede coger con una pinza en fin tienes varias opciones está muy bien porque si te sudan las manos el papel absorbente lo va a recoger y vamos a hacer vamos a empezar por arriba venga voy a hacer un sitio voy a bajar un poquito para que veáis vale bueno yo creo que aquí que voy a pinchar dos centímetros o un centímetro y medio más atrás de donde quiero que acabe el pelo vale entonces me voy a venir aquí y voy a seguir esas líneas que yo me he hecho voy a dejar entre pelo y pelo unos dos milímetros de espacio que en el caso de querer más pelo pues los juntaría más y voy a ir haciendo el caminito con esto te quedas ciega porque son muy rubios y su piel es muy clarita pero bueno cuando lleve un mechoncito os lo iré enseñando voy siguiendo el camino de las líneas que yo me he hecho y si veo que entran más pelos pues lo quito que la verdad que cuesta de ver porque como os digo es muy claro pero bueno luego me ayudaré de la lupa la cabeza la he calentado antes un poquito en el horno no hace falta que queme no es necesario que esté quemando de hecho es mejor que esté templada porque si está muy caliente la aguja rebota y no pincha y si partimos la aguja pensar que estamos haciendo más fuerza de la que aguanta la aguja o bien puede ser porque nosotros le damos mucha fuerza o bien puede ser porque pinchamos en mitad del mechón veis que se dobla la aguja y el pelo hace más fuerza que la que tiene la aguja entonces le cuesta arrastrar el pelo porque está todo muy junto y se parte a mí me hubiera gustado trabajar aquí con la roja que no la tengo pero bueno nos adaptamos ya digo que esta es muy unisex para todo ya veis que apunta para arriba y me voy a ir colocando la cabeza para ir trabajando en las líneas que me he hecho ahora peinaremos un poquito y veremos el injerto que hemos hecho pincha y no entra pelo también me pasa se me rompen las agujas también entro más pelo de uno o dos también esto es cuestión de práctica es cuestión de cómo tengamos el día la cabeza despejada yo siempre digo que si vais a hacer roti nerviosas dejadlo no hagáis nada porque seguro que partís muchas agujas yo muchas veces lo que me hago que parece una locura pero a mí me va mejor es trabajar los kits y dejarme los injertos para después y a lo mejor tengo una o dos semanas de injerto en esas semanas pinto pero muy calmada me dedico más a injertar entonces si entre que voy calentando una cabeza y otra puedo dar algún baño lo doy que puedo hacer algún moteado también que no no pasa nada porque esa semana se la dedico al roti vale es muy bueno que pinchéis a la punta también para que no os quede ningún pelito corto para arriba porque si pincháis aquí a ver si lo veis si pincháis aquí de aquí para aquí a lo mejor no se mete sino que se dobla así y se ve el pelo para arriba la aguja a unos 45 grados del vinilo si pincho así el pelo se va a quedar tieso vale ya os enseñaré también como le doy forma al pelo una vez lo he acabado para poder llevarla con su mami las pinzas siempre cerca para ir retirando vale parece que he puesto mucho pero no es ir colocándolo ya os digo que si lo que queréis es que se vea más pelo pues lo que tenéis que hacer es juntarlo más en vez de dejar dos milímetros pues dejas uno o dejas medio ya sabéis que hay niños que nacen con mucho pelo y otros con muy poquito y otros Amén. 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 bueno pues aunque el vídeo ha durado o va a durar unos 24 minutos he estado trabajando cerca de dos horitas una hora y tres cuartos aproximadamente en el cabello esto quiere decir que no lo hago tan rápido como parece yo le dedico mucho tiempo a un mechoncito prefiero que quede bien a que me quede apelotonado en algunos lados y en otros más escampados sí que es verdad que veréis que en algunas zonas vamos a ir poniendo más cabello como aquí en el centro y en los laterales se irá esparciendo más se irá viendo más calvicie porque así lo tienen distribuido es algo armónico lo que no podemos hacer es ir haciendo clapas como yo digo no mucho 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 injertado en un trozo y en el otro hueco hay que buscar siempre una armonía bueno os he puesto un poquito de música para que injertemos al mismo tiempo podéis estar trabajando ir viendo como yo pongo las manos como coloco la aguja como cojo el pelo y sobre todo ir cortando la puntita que siempre la tengáis bien a ram del papelito no pinchéis en medio aguja 45 grados y un pelito tras otro no hace falta correr luego también decir que me pasó otro tanto rato aquí peinando porque me encanta me encanta darle forma al pelito ir cortándolo un poquito mientras que voy injertando aunque después cuando está todo el injerto hecho sí que es verdad que hago un corte en general pero para no tener unos pelajos ahí largos lo que hago es que voy recortando y al recortarlo así a medida que voy poniendo un poquito de pelo voy viendo el corte que yo le quiero hacer o sea no el corte sino la forma del cabello el injerto que yo quiero hacer lo veo más limpio y lo puedo trabajar mejor nada le limpia un poquito la nariz que la había manchado ya sabéis que soy un poco trastillo estoy también con las pinturas y lo había manchado un poquito pero nada que no se pueda solucionar así que nos vemos en el próximo vídeo adiós